¿Quieres vender tu cuenta o quieres comprar una muy buen precio? En Citadosu lo podrás hacer. Podrás pillar cuentas desde 2$ para iniciantes y arriba de 50$ para los que quieran iniciar con todo. No lo hagas por mi, hazlo por mis gatos. Link en la descripción. ¡Ok chicos! El día de hoy hemos probado al Lomelioras pero con su esposa. Sí, así es gente. El team de los casados ha vuelto y mucho más fuerte que nunca. Los dos festivales más esperados de este año. Que lo cual ya teníamos dos festivales pero Nedman le dijo ¿Por qué no otro dos más? Pero bueno, como pueden ver lo hemos probado con este pedazo de equipo de por acá. Obviamente esto para poder intentar rankear al Meliodas y también al Isai poder one-shotear lo más antes posible y también poder aprovechar la pasilla del Gober para aumentar un poquito más de estadísticas básicas. Milagrosamente funcionó pero obviamente no es un equipo que realmente yo recomendaría de usar o subir en el meta actual porque pueden tener algunos o bastantes problemillas. Pero bueno, igual si lo quieren probar para pasar el rato creo que está muy bueno. Y bueno, como siempre no olviden dejar su like, suscribirse si es que les gusta este tipo de contenidos y también déjenme saber en los comentarios qué otro equipo quisieran que pruebe y traiga aquí al canal. Así que bueno, sin nada más que decir lo dejo con el video. ¡Chau chau! Ok chicos, ya estamos con el primer encuentro y nos enfrentamos contra un team de demonios con el nuevo Rey Meliodas. Pues miren, la verdad es que no sé si este equipo vaya a funcionar al 100% pero lo vamos a intentar. El plan va a ser el siguiente vamos a empezar rankeando obviamente al Meliodas haciendo traca y haciendo fucking traca la matraca aunque de todas formas nada, nada, miren mala mía creo que obviamente lo mejor hubiera sido empezar con un ataque en área de la Elizabeth para ir acumulando pasiva pero bueno. ¡Ey! ¡El mundo se entiende! ¡Perdón! ¡O no! ¡Oye pa! ¡Ja, ja, 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 ja! Al parecer no va a ser necesario Contra el personaje débil. Y obviamente gracias a River de la Elizabeth. Pues ya es tínicamente inmortal. Eh... Oh no. No es bot. Porque lo que hizo no es de bots eh. Pero bueno miren. Supuestamente. Tenemos 3 acumulaciones de la oscuridad esta de por aquí. Y tenemos ojo 15k de ataque. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos traca. Ah... Hacemos traca. Y hacemos fucking traca la... Sí, sí, sí. Sí, justamente quería hacer eso eh. Justamente quería hacer eso. Bueno hey. Lo bueno es que matamos a la Starosa. Ahí con doble single. Deberíamos matar al Meliodas este. Aunque no activemos la pasiva. ¿Verdad? Ojo. Ah bueno y sí. De paso la activamos. La verdad es que quería atacar con el área. Pero hey. El orden de los factores no ha entrado el resultado. ¿Ok? Ja, ja, ja. Y sí. Ya se activó su pasiva. Pero chicos. No pasa naranja. No pasa naranja. Si me va el éxito. Miren, miren, miren. Chau. Pero... Uy. Oh no. Ojo. Aguante mi niños. Aguante. No. Yo quería ver el aumento de ataque que tuve. Ay bueno. Chau. Igual este fue el primer pvp para hacer el experimento. Y lo bueno es que literalmente tenemos la ultimate. Y tenemos la carta en área del Meliodas. Y aparte tenemos la pasiva al máximo de la Elizabeth. Así que pues nada. Hacemos traca. Hacemos traca. Y hacemos fucking traca la matraca. Pues nada gente. El team de cazaditos va a ser lo suyo. ¿Quién? ¿Quién? Levanten las manos. Bueno ya se la lanzó. No fue necesario. Bueno ahí está. Oigan lo cagó. Antes se rey de morio. Bueno ya está. GG. A mi mí. Ok chicos. Ya estamos con el siguiente encuentro. Y nuevamente nos enfrentamos contra un team de demonios. Gente. De una vez. Acostúmbrense a esto. Porque va a pasar seguidísimo. Ahora literalmente el meta va a ser team de demonios. O team de pecados con rey Meliodas. Pero bueno. Vamos hacia el plan de siempre. Hacemos traca. Hacemos traca. Y hacemos ahora sí. Traca la matraca. Vamos a intentar acumular la pasiva del Meliodas lo más antes posible para poder one shotear. Y obviamente también ir acumulando un poquito la pasiva del Cedris. Para también aumentar estadísticas. Y que no nos mate tan tan fácil. Ahora aquí estoy en una duda. Capaz si el Argus debí ponérselo al rey Meliodas. Porque es como. Cuase nuestro DPS. Y de por sí el Gouder va a tener el revivir de la Elizabeth. Pues igual y si rentaba muchísimo más. Vamos a probarlo en el siguiente PvP. Y pues nada. Vamos a ver cuál conviene. Y de todas formas ahorita vamos a ver a quién matan más rápido. Y así. O quién no conviene. Porque igual que era o no él me lo iba así aguantando. Uy. Ok. 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 La sude gente. La sude. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Pero bueno. Hay que matar a ese rey Meliodas lo más antes posible. Hacemos traca. Hacemos traca. Y hacemos fucking traca la matraca. Bueno. Pues nada. Si con esto no se muere. Ya valimos tres derechos. Listo. Con esta carta. Bueno. Con este ataque. Le dice que teníamos a activar. No. Pues no. No. Todavía tengo que estudiar la pasiva de este niño. Ok. Eso no me lo esperaba. Bueno. Ahí se activamos pasiva. Sí. Fríamente calculado mi gente. Fríamente calculado. Ok chicos. Ya estamos con el siguiente encuentro. Y empezamos segundos. Pues miren. Este equipo yo lo pensé como para empezar primero. Así que yo creo que esta la vamos a perder. Y por mucho. A no ser que pase. Un milagro super divino. Y no sé. Por ahí. Lo cual lo dudo mucho. Pero hey. Vamos a hacer un Evo con Fio Manito. Chao. No. A la bestia. Pues nada. Ese es un Meliodas de un Walla al parecer. Tenía como 228k de CC. Así que no me sorprende para nada. Déjame chicos. Rápidamente cuánto tiene este Meliodas. Tiene 6k de ataque gente. Y ni siquiera tiene la pasiva activada. O algún otro demonio por acá. Que lo aumente estadísticas en sí. Creo que. Aunque no parezca. Este Meliodas debe tener alguna skin de compra. O mínimo este man debe tener. No sé. 14 millones de ese box. O algo así. Pero bueno. Vamos a hacer un Evo con Fio Manito. Hacemos traca. Hacemos traca. Y un poquín traca la matraca. Tudo muchísimo matarlo. Pero pues. Nada. Nah. Sí. Miren. Es que. Tiene la acumulación de la pasiva de los orbes. Esos oscuritos. Nah. GG. GG. Bueno. No podíamos pedir un 100% de victoria. Por segunda vez. Ok chicos. Ya estamos con el siguiente encuentro. Y ahora nos enfrentamos con una variante de Team Arcas. Con al verbo. Ok. Se va a hacer bastante interesante este equipo. Pero no creo que sea mucho problema. Pero bueno. Vamos a hacer el plan de siempre. Hacemos traca. Hacemos traca. Y hacemos. Fokín. Traca la matraca. Sí. No. Miren. Creo que lo mejor hubiera sido empezar con una carta en área del Meliodas. Sí. Sí. Ok. Una persona real. Ojo. Entonces. Pues por suerte no me preside la carta en área. Pero sí. Yo creo que lo mejor es empezar con el área del Meliodas. Y la Elisa. Especialmente si empezamos así. Si no. Pues. No. Ahora. Me tocó otro rank up. Entonces podría rankear aquí a la Elisa. Y hacer cositas. Acumulo la pasiva al máximo de la Elisa. A ver. Me la aturro. Y uy. 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 Se viene. Se viene. Claro. El problema va a ser el revivir de la Elisa. Va a ser un enorme gran problema. Pero si la puedo matar con puras cartas en área. Estaría re contra God. Ok. Se puso puro conta. Tenemos tres acumulaciones de la marca de oscuridad. Pero no vamos a confiar. Vamos a hacer traca. Va. Vamos a hacer traca. Y vamos a hacer fucking traca la matraca. Gente. Vamos a jugar con cabeza. Con mucha, mucha cabeza. Si no me toca otra carta en área de la Elisa. Me mejor pues que lo dejemos ahí. Y que obviamente revivirse ya con el Goder. Por favor. Por favor. Que el revivirse ya con el Goder. Y ahorita vamos a tener la pasión Elisa de acumulada. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Uy. Que bonito. Otro rank up. Pero miren este deck tan hermoso. Tan precioso. Ahora. Si hubiera tocado otra carta en área. Hubiera estado re contra God. Pero bueno. Me conformo. Me conformo. Aunque claro. Lo mejor sería ahorita ir full cartas del Meliodas. Ahora. Si me lo mata el Goder. Estaría re contra bien. Ojo. Uy. Me lo va a aturdir. Ay. Puerco. Puerco. Casi. 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 Vamos. Bien. Bien. Ojo. Ojo. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de daño? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 22k. Gente. Pensé que iba a ser más. Pero igual. Yo quería llegar a este punto chicos. Yo quería que lleguemos a este punto. Dejen chicos. Rápidamente. Cuando tenemos con el Goder. Acumulación. Tengo la pasiva en 3. Ojo al piojo. Gente. Nos tiramos corriendo. Hacemos traca. Hacemos traca. Y hacemos. Fucking. Traca la matraca. Aquí. Lo medio ultra ideal. También ha sido poder activar la pasiva del Meliodas. No fue necesario. Dios. Este niño. Nerfé de Gal Meliodas. Nerfé de Gal Meliodas. Nah. Increíble. Ay. Miren. Casi lo matamos. Incluso teniendo la pasiva. Pues nada. Bloqueado. Bueno. Los efectos de las habilidades. Pi. 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 Pero no pasa nada. Tenemos nuestra próxima Elizabeth. Una turdita por ahí. Otro. Traca. Traca. La matraca. Y literalmente sería G. Fucking G. G. Fucking G. Miren. Miren. Yo con esta partida me despido. Este va a ser el tipo de PM. Quedé con la cabeza en alto. Fue muy buena. Me rankeé otra vez. Sí. Tiene que tener esta pasiva hermano. No entiendo. No entiendo. De verdad. Ni no comprender. Miren. La cosa es que. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Lo importante es que vamos a ganar. No sé cómo. Pero bueno. Ya la hicimos chicos. La hicimos. GG. Vamos. Let's fucking go. A mi mir. A mi mir. Y. Vamos. 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 Let's fucking go. Ok chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. Que es lo más más importante. Porque nada. Aquí les puedo decir. Mi equipo. Al final. Medio que. Sí funcionó. La verdad es que. No le tenía mucho D. Porque obviamente. Al tener un go. Era un personaje. Tan tan antiguo. Dije. Pues. Me lo van a. Wanchotear muy muy rápido. Pero hey. Y aparte también. Como pudieron ver. Es muy importante. Empezar con ese equipo primero. Pero hey. Al final. Medio que funcionó. Y se pueden hacer. Cositas. Por ahí. Pero de todas formas. Obviamente. No lo recomiendo. Mucho. Para jugarlo realmente. En PvP. Si lo quieren probar. Pruébenlo. Pero. Si se ponen a pensar. Puede tener bastantes. Problemillas. Por ahí. Pero hey. Medio de que funciona. Funciona. Y además. Si. Necesito urgentemente. La traducción oficial. Del Meliodas. Porque. Según yo. Lo que leí. Pues ahí. Hay cositas. Que no deberían pasar. Pero aún así pasaron. No sé. La verdad. No lo sé. La pasiva. Y la última. Y todo. Está como para estudiar. En este momento. Pero bueno. Como siempre chicos. Espero que les haya gustado el video. Sin nada más que decir yo. Me despido. Se me cuidan. Se me bañan. Adiós. Saate, saate, saate. Saate, saate, saate.